Música Oye Diego cuéntanos como te sientes de estar aquí en Chetumal Muy bien, la verdad es que estoy contento Ahí con calorcito Es mi primera vez por acá La verdad es que estoy bastante contento Y pues muy honrado de estar aquí en el Foro Juvenil Más, te quiero más de lo que quiero a la vida Más, si no te tengo a ti, de que se me irá Fíjate que hemos seguido tu transición de tu carrera Hace un momento comentaste que saliste de Código Fama ¿Cómo lo has tomado? ¿Ha sido muy rápido para ti? Ha sido muy rápido, ha sido una aventura especial Digo, con muchos retos, con muchos desafíos Afortunadamente todo bien La verdad es que estoy bastante contento y bastante orgulloso Digo, de todo lo que ha pasado Y pues al final de cuentas Es gracias a las fans ¿Qué es lo que te orilla a dedicarte ya O a dar el paso para dar conferencias? Esta es la primera conferencia que doy Digo, así, pues con el speech y todo El poder compartir con jóvenes Y poder platicar de mi vida Y de mi experiencia también Pues muchísimos saludos a Mosaico Life In Yo soy Diego Muchísimas gracias y muchísimos saludos Y otra vez te vas